Mi vida es igual a un libro oculto, enigmático hasta que lo encuentras, interesante cuando lo lees e incomprensible cuando lo interpretas. Me acostumbro a la soledad y a la indiferencia de una sociedad que me dice cómo debo comportarme, una sociedad que abre las heridas que traigo desde casa. No sé si lo que estoy haciendo sirva de algo, contar mi historia para tratar de llamar la atención de tantas personas que, como yo, vivieron o viven en medio de la violencia y el maltrato, para hacerles ver que no se pueden quedar calladas. Soy Amalia Duarte, tengo 17 años y quiero que descubras mi historia, porque callar no es una opción. Gracias por ver el video.